En cuanto a derechos de personajes de Marvel se refiere, Sony se llevó la pajita más corta. Mientras que Fox tenía los derechos de los mutantes y de los cuatro fantásticos, que sobre todo de los primeros puede sacar una barbaridad de cosas, y Marvel Studios tenía prácticamente todo lo demás, Sony se quedó únicamente con los de Spider-Man. Como solo tienen un superhéroe, la estrategia de Sony para dedicarle a un universo cinemático era sacar películas de su entorno, incluidos villanos y personajes secundarios. Después de varios proyectos, Sony puso por fin esta idea en movimiento con el estreno de la película de Venom en 2018. Aprovechando el próximo estreno de su secuela, y que estamos en época de Halloween, vamos a hablar del pequeño monstruito del Spider-Verso. Venom, o Veneno como se le ha conocido siempre en España, es un personaje que no necesita mucha presentación, gracias a sus apariciones en cómics, videojuegos y series de televisión. Pero por si acaso hay algún despistado, hagamos un repaso rápido. Venom es un villano procedente de la galería de granujas de Spider-Man, creado por David Michelini y Todd McFarlane. Sí, el mismo McFarlane de esas figuritas tan chulas. Durante el evento de Secret Wars en los 80, Spider-Man consigue un nuevo traje después de que el suyo se quede hecho unos zorros. Un traje de color negro para darle un cambio de look al trepamuros, que además tenía la ventaja de que se reparaba solo, se quitaba y se ponía a voluntad, y llevaba lanzarredes incorporados. ¡Eso es bueno! El problema es que después de un tiempo, se descubre que es un organismo simbionte alienígena que trataba de fusionarse con Peter. ¡Uh, eso es malo! Con la ayuda de los Cuatro Fantásticos, Peter logra quitarse el traje. ¡Eso es bueno! Pero el traje logra escapar e intenta de nuevo fundirse con él. ¡Eso es malo! Sin embargo, con la ayuda del campanario de una iglesia, Peter logra deshacerse de la criatura y aparentemente acabar con ella. ¡Eso es bueno! Sin embargo, la criatura no estaba muerta, estaba de parranda. Con sus últimas fuerzas se acerca a la criatura viva más cercana, Eddie Brock, un periodista caído en desgracia por culpa de Spider-Man, que estaba en la iglesia para... cambiar de vida. Con un odio en común por Peter Parker, ambos se juntan en un solo ser llamado Venom, cuyo único propósito es acabar con Spider-Man. ¡Eso es malo! ¡Me puedo ir ya! Básicamente, Venom es la versión oscura de Spider-Man. Es fuerte, escala paredes, lanza redes, es muy difícil sorprenderle y, desgraciadamente, puede pillarle por sorpresa en cualquier momento, ya que el sentido arácnido de Spider-Man no puede detectarlo. Como veis, es una de las mayores amenazas a las que se haya enfrentado. Las únicas debilidades del simbionte son el fuego y los sonidos fuertes, por lo que me imagino al trepamuros yendo a todos lados con un lanzallamas casero o una grabación de los grandes éxitos de Banshee y Rayo Negro en el karaoke. Pero quizá lo más interesante del personaje no son sus habilidades sino moral. Venom no es un megalómano como Magneto o el Doctor Muerte. Tampoco es un simple criminal como pueden ser la mayoría de los enemigos de Spider-Man. A Venom lo que le movía originalmente era, única y exclusivamente, destruir a Spider-Man. Ya está. No le interesa enfrentarse a los Vengadores o darle de guantazos a los X-Men. Solo quiere acabar con su enemigo y después, yo qué sé, irse de vacaciones a Genosa o a Madripoor. La popularidad de Venom hizo que con el tiempo se ganara su propia serie y lo convirtiera en un antihéroe tipo Frank Castle. Luego, como todos los personajes, tuvo cambios a lo largo del tiempo. El simbionte pasó por otros huéspedes como, por ejemplo, McDonnell Gargan, también conocido como el escorpión. O Flash Thompson, el matón del Instituto de Peter reconvertido en un agente especial del gobierno. Pero bueno, eso ya es otra historia. Antes de empezar con la película, añadir que no es la primera vez que este personaje se ha adaptado a la gran pantalla. Ya apareció en la última entrega de la trilogía de Sam Raimi, como vimos en la retrospectiva de Spider-Man. Pero creo que más de uno querrá olvidar ese detalle de la película. Entre otras muchas cosas. La película de Venom arranca con unos astronautas que vuelven a la Tierra después de un viaje espacial buscando planetas habitables. No los encuentran, pero como premio de consolación se traen a casa a unos bonitos simbiontes alienígenas que se encontraron ahí tirados en un cometa en medio del espacio. ¿Cómo no? Uno de esos bichos se libera y provoca que la nave se estrelle en Malasia. La gente de esa lanzadera no debió verse alien. O puede que se vieran las malas. Uno de los simbiontes queda suelto, pero el resto acaba en los laboratorios de la compañía que envió la misión al espacio. El presidente de la misma, Carlton Drake, piensa que el planeta Tierra está perdido a causa del cambio climático. ¿Cómo se lo hagan? La única forma de que la humanidad sobreviva es que colonice otros mundos. Y la forma de conseguirlo es hacer que los simbiontes se fusionen con humanos. El problema es que los simbiontes tienen que ser compatibles con el humano en cuestión, porque si no, lo dejan hecho un guiñapo. La cosa mejora cuando Eddie Brock, un periodista de investigación que perdió su trabajo por enfrentarse a Drake durante una entrevista, se pone a indagar en este caso a petición de una de las científicas que estudian a los simbiontes. Mientras saca fotos de los sujetos de prueba involuntarios de Drake, Eddie acaba fusionándose con uno de los aliens y escapa del laboratorio. Ahora le persigue el agente del malo para recuperar el simbionte, le persigue el otro alien que anda suelto por ahí haciendo turisteo por Asia y encima tiene que convivir dentro de su cuerpo con un bicho psicópata al que le gusta comerse gente. Cuando anunciaron la película de Venom me esperaba lo peor. Como muchos, quería ver a Veneno y Spiderman darse de piñazos en la gran pantalla en condiciones. Y en su lugar va Sony y anuncia película de Venom en solitario. ¿Nos saltamos el proceso y le damos el spin-off antes de que triunfe el personaje en solitario? Muy precipitado, no le veía mucho futuro a esta franquicia. Ni siquiera me molesté en ir a verla al cine. Sin embargo, consiguió resultados bastante buenos en taquilla y las opiniones del público parecían alabarla, así que decidí darle una oportunidad y verla un tiempo después. La verdad es que ha superado todas mis expectativas, pero en el buen sentido. Venom es una película bastante correcta en todos los ámbitos. Salvo por un comienzo un poco lento, la película es amena y tiene un buen ritmo. Tom Hardy hace bien de este Eddie Brock, un hombre normal y corriente que se ve arrastrado a una situación increíble y que empieza a perder el control de su propio cuerpo. Digo este Eddie Brock porque esta versión es un poco menos brutal que en el cómic. Al menos en la etapa que recuerdo, Eddie Brock y el simbionte son casi una sola entidad. Bueno, salvo en esa miniserie de Planeta de Simbiontes en el que Eddie empieza a pensar que el simbionte lo está embruteciendo y acaba colaborando con Spiderman y la araña escarlata, uno de los clones de Spiderman. Los 90, esa loca era del trepamuros. Pero volviendo a la película, Eddie Brock, más que recibir poderes del simbionte, se convierte en una marioneta del mismo casi hasta el final de la película. Parece el simbionte más protagonista de la trama que el propio Eddie, pero la relación del alien y el periodista está bastante bien llevada. Tienen sus piques y tienen incluso sus momentos siniestros, pero nada que vaya muy lejos de la calificación para mayores de 13 que tiene la película. Con una calificación más alta, puede que no hubieran quedado tan extrañas esas escenas en las que Venom se zampa las cabezas de gente sin una gota de sangre. ¿Será que los simbiontes son como una valleta mega absorbente? Al menos, intimida bastante más que la versión de Spiderman 3, que parece que le faltaran vitaminas. He oído comparar a varias personas la película de Venom con las películas de superhéroes que salieron con el boom de X-Men. Es decir, las aparecidas durante la primera década de este siglo. No se puede negar que hay ciertos puntos en común, pero es una película de orígenes y, salvo algunas excepciones, todas siguen un patrón predeterminado desde hace casi 20 años. Por mi parte, a lo que más me recuerda Venom es a Amazing Spiderman. A saber, una empresa haciendo experimentos ilegítimos, el protagonista colándose en el cuartel general de la compañía para enterarse de lo que hacen, consigue sus poderes en una sala con luces azules, empieza a manifestar sus poderes pero está enfermo con fiebre, y al final de la película el héroe tiene que evitar que el malo utilice un dispositivo para salvar a la humanidad, convirtiéndolos en horribles monstruos. Al final Sony no pudo resistirse a realizar otro reboot de Spiderman, solo que esta vez más oscuro y menos realista. Pero fuera de coñas Venom no tiene realmente ninguna pega grande que se le pueda echar en cara. Están los inevitables fallos de guión, como por ejemplo que el simbionte de Malasia tarde seis meses en llegar a San Francisco, o el equipo SWAT que aparece buen de repente cuando Eddie se cuela en el edificio de su antiguo trabajo, o esos drones asesinos que usan alegremente los malos para darle caza. Pero nada que sea muy escandaloso. Hombre, un fallo que se le podría señalar sería la calificación de mayores de 13, que como decíamos antes, se queda un poco corta para un personaje de este tipo. Sin embargo, lo que tiene que hacer esta película, yo creo que lo hace bien. Mi conclusión es que Venom es una buena película de superhéroes y podría ser un buen punto de partida para un universo compartido. Ahora que DC parece haber abandonado la idea de hacer unos superhéroes oscuros y realistas, Sony podría coger el testigo y hacerse uno repleto de héroes violentos y torturados. El futuro estreno de Morbius parece confirmar esa dirección, aunque si recuperan a Spiderman, desentonaría un poco respecto al resto. Si tenéis la oportunidad y no la habéis visto, echadle un ojo. Valoración final, me gusta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!